Bienvenidos, estos son los datos curiosos del mundo de la música y hoy hablamos de Luis Miguel. Apenas con 12 años grabó su primer disco llamado Un Sol, trabajo que le sirvió para realizar una gira astronómica, ritmo vertiginoso en el mercado laboral que marcó su carrera de principio a fin. Luis Miguel ganó su primer Grammy a los 15 años transformándolo en el artista más joven en conseguir este valioso premio y destacándolo de esa manera en la industria musical. Luis Miguel, a pesar de dominar el idioma inglés, nunca grabó consecutivamente en esa lengua, solamente homenajes a Frank Sinatra que presentó en varios shows. Siempre se ha caracterizado por ser líder absoluto en el mercado latino. Muchos afirman que el presente económico del cantante no es del todo bueno y que la serie de Netflix serviría como una suerte de rescate económico. Va a haber segunda parte, pero tendremos que esperar porque será en el 2021. ¡Suscríbete al canal!